A mí me han dicho que andas con otro, que enamorada de un cholo estás Que donde chihuano compran el trago y que lo terminan en el socavó Y ya chumados van donde el chagra, escuchan canciones de nuestro Ecuador A mí me han dicho que andas diciendo que yo te quiero y no es la verdad Que con el rico trago de baños y los muchachos del macará Ando farreando todas las noches y que a tu casa voy a cantar Van las ilusiones querida Zamba, lo que yo te digo es ya te van a dar En ambas dos tengo muy lindas guambras, por eso te digo ya te van a dar A una modita ya te van a dar, en la bella te van a dar A mí me han dicho que los domingos por Miraflores vais a pasear Que con esa runa ricas tortillas y la buena chicha vais a tomar Que con ese cholo tenís de todo y lo que conmigo ya te van a dar A mí me han dicho que andas diciendo que yo te quiero y no es la verdad Que con el rico trago de baños y los muchachos del macará Ando farreando todas las noches y que a tu casa voy a cantar Van las ilusiones querida Zamba, lo que yo te digo es ya te van a dar En ambas dos tengo muy lindas guambras, por eso te digo ya te van a dar